Y bueno, concluida la presentación del amigo Sobek, estamos a punto de ingresar, creo que es la parte donde peleamos con el golem, si no me equivoco. Creo, creo que vamos por el golem. Pero bueno, compañeros, si les gusta la serie de Castlevania, por favor, un licazo, una compartida, eso nos ayuda muchísimo, así que estaremos subiendo y seguiremos subiendo contenido. Ay, Dios mío, esto va a estar tenso, tenso. Tenso va a estar esto. Un santuario de magia, sabiduría y concordia. Le bajó el volumen para el efecto del gozo, pero igual le he corregido un poco el audio. Lo que pasa es que le bajó de por sí el volumen de salida para que no afecte la grabación del micrófono. Ay, no, acá se supone que vamos a pelear con el gigante. No con la armadura, con el gigante, el último gran gigante. Y después con el caballero. Ay, ahora tengo que completar lo del cristalcito este. Go in search of the areas where the crystal shards grow. We will... Claudia es una pequeña huérfana muda que sobrevivió a las ruinas de Agartha, la que fue una vez la capital de una gran civilización destruida hace mucho tiempo. La raza que creó la ciudad disfrutaba de una prolongada existencia. A menudo llegaban a vivir varios siglos. Claudia comparte este rasgo, habiendo vivido incontables años entre escombros de la ciudad, desarrollando poderes telepáticos, comunicándose con su fiel guardián, el caballero negro, una forma de comunicación que utilizaron sus ancestros. El fuerte lazo que la une a su protector, acorazado, ha salvado la vida de ambos en numerosas ocasiones. Claudia es indomable y temeraria, valiente a la hora de afrontar el peligro y pese a todo, en su interior había una tristeza que nunca le abandonará. La pérdida de un ser querido, su padre. Ok, necesito un cristal completo. El tema es de dónde lo saco. Ah, chanchito. A ver, a ver, a ver. Tenemos que encontrar un cristal. Y no sé dónde carajos buscar. Ah, chanchito. A ver, ¿qué tienes tú? Los lugares donde los cristales crecen. A ver. He estudiado la historia de las guerras necrománticas y la avanzada civilización de los argentinos. Se dice que uno de sus titanes, el último, cayó protegiendo su capital. Aún ya se ha olvidado entre las ruinas. Rezo a Dios para que el Señor Oscuro nunca encuentre y use a estos colosos. Pues su poder es tal que pueden destruir ciudades enteras con facilidad. He de recorrer la ciudad buscando pistas sobre su último lugar de reposo. Todos estos tipos la pagaron, pero... Necesitas cuatro cerdas para crear un cristal completo. La pagaron, pero mal a estos tipos. Uy. Necesitas cuatro cerdas para crear un cristal. Mira, yo creo que los cristal es un cristal. ¡No! 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 Ok, a ver que hay acá ¿Qué hay aquí? A ver ¡Oh! Ahí tenemos otro fragmento de magia azul Bueno, no estaba tan escondido Bien, aquí tenemos uno Bueno, un pedazo Necesitamos tres más ahora ¡Arriba! Es que te juro De todas las vueltas que ya... A ver... ¿Qué tienes tú? Otro pergamino La fabulosa ciudad de Agartha Una vista increíble que nunca creí llegar a contemplar Aunque no puedo disfrutarla por mucho tiempo Pues es muy peligroso permanecer en este lugar La ciudad está invadida por licántropos Así que debo invadir... Debo seguir buscando todos los cristales De poder Necesito encontrar cuatro de ellos Para formar un cristal completo Antes de que mis enemigos me encuentren a mí Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada ¿Qué lobos molestos? A ver... ¡Habaste otro! ¡Necesitamos dos más! necesitas mejorar la cruz de combate otra vez mejorar la cruz de combate otro soldado más este tiene la de la de magia ¿cómo se llama esta? la de magia ay no me va a salir el nombre la que las parió la de magia oscura la de magia oscura no me salió el nombre carajo no me va a salir no me va a salir no me va a salir esto hay algo aquí no me va a salir no me va a salir en serio tengo una suerte para perderme tengo una suerte que ya lo sé que pendeja dios mío no me va a salir no me va a salir no me va a salir ahí vamos ahí vamos no me va a salir 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 ah bueno que solamente me falta uno ya para poder completar esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡No te caigas! ¡Ahí está! 15 minutos que pude encontrar camino Sin duda estoy especial hoy Pero bueno, por lo menos pude llegar A ver, a ver, a ver... Quieto Ahora estás con el Horizon Me pregunto cuánto te faltará para terminarlo Es un mundo abierto, eso es verdad ¡Ay! ¡Cómo odio a este tipo! ¡Ah no! Si son dos voy a tener que usar esto Ahi Recuerde que todavía necesitas dos más monstruos a ver ahí, muérete, muérete, muérete ah, perfecto abre la boquita a ver esta pelea si que costaba ahora la ahí está uff la vi complicada joder, mujer, ya sé que necesito dos más, pero es difícil sí ¡Excelente! ¡Un más! Al menos esto se está complicando de sobremanera. A ver, a ver, a ver... Vamos para arriba... No, por aquí no puedo subir. Solo necesito un fragmento más. ¡Listo! Cristal de poder. Eh... Habilidad adquirida. Ok. ¡Great! ¡Ahora vuelve aquí! No pierdas el cristal o tendrás que encontrar otro. A ver, a ver, ¿quién? Ah, bueno, un troll, sí. Un troll, sí. Un trollcito. Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Cristal metido ¿Por qué puzles con láser? Casi todos los juegos siempre pasa Hay puzles con láser Resilinabil, Devil May Cry Sí Estas statúes parece que están aquí por una razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver, a ver, a ver Bien Gracias por ver el video Creo que estas statúes pueden salir de alguna manera No es que sea el truco más difícil del mundo eso, ¿cierto? No es que sea el truco más difícil del mundo eso, ¿cierto? O sea, este truco Lo... ¿Cómo se llama? Lo hice en Devil May Cry también ¿Qué pasa? Ve, acá está la resolución del puzzle Hmm Ok, perfecto Nivel completado Santuario de Titanes Aquí viene la pelea Contra la montaña Molesta Como la odio Enseño Creo que es uno de los titanes Más cansadores que he visto Es uno de los que Gabriel Tendrá el coraje de hacer lo que es necesario Necesario para nuestra quest Para superar A ver, vamos para allá Para allá en Calan Calan Salve Ok, se supone que este es el gigante dormido, pues se está cayendo a pedazos Ok Se va armando a pedazos Se me va a complicar Si el otro era medio revoltoso Este no quiero ni pensarlo Ok Titán, ídolo de piedra Los ingenieros magos Eran una orden de hechiceros De la ciudad de Agartha Especializaron la creación de poderosos artefactos La mayor parte de sus inventos eran objetos De uso común, como vestimentas mágicas O armas o armaduras encatadas Pero lo más impresionante de sus creaciones Eran los titanes Estos golems De ciclopeas De ciclopeas por porciones Fueron construidos Con un propósito defensivo Pero los magos se vieron forzados a utilizarlos Durante el transcurso de la guerra Contra los señores oscuros En la cual la mayor parte de ellos fueron destruidos A ver Oh, le calcé a la primera Ahora es tu oportunidad ¡Climba! 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 ¡A voy, a voy, a voy, a voy, a voy! No me acuerdo bien ¿Dónde mierda estaban sus puntos? Seguro En serio no lo veo bien Eso es todo Sí, sí, sí Yo le voy a meternas con ellos ¡Suscríbete! 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 Si, si no me acuerdo Vense que como molesta este coso Vamos, quieto Y me tira Estoy un poco olvidado, si? Digamos que este lo pasaste vos, creo Si, yo no La ultima vez Ahí va Yo me había olvidado No, me vuelvo a caer Me vuelvo a caer Y eso trato Ya, ya me hizo caer A ver Tranquilo, ya te voy a mostrar Dios, santito Tiene que volver a hacer toda la escena otra vez No llegue demasiado cerca del titano En serio, esta escena Hace una tortura Vamos a omitir la escena porque Ok Ahora es tu oportunidad Climb up ¡Viva! 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 Esto te pone intención, no importa cómo maldita rodilla ahí está mierda casi me engancho a la mano y no pude esta bicharra como me pudre vamos vamos tira su piedrita y paso la intro por lo huevo ya estoy cerca estoy en el brazo seguro que es ir más arriba porque he llegado hasta acá mira de ahí no subo o sea si yo golpeo ah tengo que bajar esconderte atrás ahí está ahí me subí ah 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 ah